a usted. Edwin, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. ¿Cómo le va, Chiche? Paola, Marcia, a todo el equipo, el saludo a la gente en sus casas también. Bienvenidos a la mañana de cada día. Ganaron los tres y ganaron ahí, raspando. Ganó Olimpia, lo dio vuelta ante General Caballero, ganó Cerro Porteño 2 a 1 ante Guaraní, ganó Nacional 1 a 0 ante Libertad, la victoria más importante del fin de semana. Todo sigue igual, Nacional puntero, Olimpia por detrás y Cerro ahí cerca también. Ganó Boca, mejor dicho, fue campeón. Boca empató, perdió Racing, así que vamos a mostrar también lo ocurrido de manera internacional con un Almirón que sigue prendido fuego. Un nuevo gol de Miguel Almirón en este caso para ganar el fin de semana ante el Tottenham y de visita. Bueno, gracias Edwin, gracias también a Marcelo. Señores, vamos hasta el norte del país, vamos hasta Aníbal Espino, en vivo y en directo para la mañana cada día para el Sistema Nacional de Televisión con la información más reciente en esta mañana. Aníbal, ¿cómo estás? Hola compañero. ¿Cómo está todo por el norte? Acá todo el equipo te da la bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Un gusto saludarlos desde el norte del país. Y ya lo que decía Marcelo, la fuerza de tarea conjunta dio el golpe más importante incluso desde su misma creación, que fue a principios del gobierno de Horacio Cártes, cuando ayer en horas del mediodía terminó abatiendo al principal líder de esta organización criminal. Estamos hablando de Osvaldo Villalba Ayala, Osvaldo Daniel Villalba Ayala, un hombre que tendría que estar cumpliendo 39 años en diciembre próximo. A los 17 años ingresó a esta organización criminal, siendo llevado a esa organización justamente por su hermana Carmen Villalba, quien hoy en día está presa en la casa del Buen Pastor. ¿Dónde se producía este enfrentamiento entre el EPP e integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta? En el Cerro Guazú, en la comunidad de Azucabendá, de los Páintas de Terá. Y según la información que tenemos, además de Osvaldo Villalba, el otro fallecido es Luciano Arguello, un hombre de 31 años de edad, quien se había iniciado criminalmente en la agrupación campesina armada. La tercera persona fallecida es un menor de 17 años, cuya identidad tenemos, nos reservamos, obviamente, pero aunque por el sistema AFIS de la Policía Nacional falta reconfirmar su identidad, 17 años, es de la Brigada Indígena de Ajustizamiento, que hace no mucho tiempo empezó a visibilizarse a través de panfletos y a través de videos que también fueron difundidos por los distintos medios de comunicación. Y lastimosamente, tenemos que hablar también del fallecimiento de dos integrantes de esta comunidad, de Azucabendá, de los Páintas de Terá, que viven ahí al pie del Cerro Guazú, considerado el lugar más sagrado de los indígenas que habitan en esta zona del país. Fallecieron el cacique Alcides Romero y también Rodrigo Gómez. Mientras que fue herido Leonardo Gómez Riquelme, un numerativo de importante envergadura, un trabajo que llevó un año, estaban explicando ayer las autoridades. Pero compartamos lo que decía ayer en conferencia de prensa, un decir, conferencia de prensa de parte de las principales autoridades, lo que decía el jefe de Estado Mario W. Benítez. Esta mañana han sido abatidos tres integrantes del grupo terrorista denominado Ejército del Pueblo Paraguayo. El primero es una de las cabezas de este grupo terrorista. Ya tenemos confirmada la identidad del cabecilla Oswaldo Villalba. El segundo es Luciano Arguello. Y el tercero también creemos nosotros que es un miembro del ejército del pueblo paraguayo que la identidad todavía está por confirmarse. Lamentar el hecho de que dos hermanos compatriotas integrantes del pueblo originario han sido asesinados por este grupo terrorista. Uno de ellos está herido, creo que ya está en la capital siendo atendido. Y lamentar también este hecho. Esta no es la forma de luchar por lo que uno piensa, por los ideales que defienden. Nosotros volvemos a hacer un llamado para que haya una paz en el Paraguay, para que no tengamos estos hechos de violencia entre paraguayos, que le pongan las armas y nosotros le damos todas las garantías de someterse al debido proceso. El último golpe importante de la Fuerza de Tarea Conjunta en contra de esta organización criminal fue en noviembre del 2020, cuando en la misma zona del Cerro Huazú fueron muertos otros tres integrantes de esta agrupación. Estamos hablando de Lucio Silva, alias tuya, uno de los hombres más importantes en la estructura, Esteban Marín López, como así también Rodrigo Arguello. Hablando de los Arguello, Luciano Arguello, el que fue abatido ayer, es el cuarto integrante de la familia Arguello, que está muriendo en manos de las fuerzas de seguridad. Estamos hablando, repito, ayer Luciano Arguello, un poco más en el 2020, su hermano Rodrigo, y meses antes, el 2020, estamos hablando allá por junio, morían también Johnny y Benicio Arguello. Una información realmente triste, una historia tristísima para la familia Arguello, cuya madre, cada vez que nos acercábamos a ella, clamaba a sus hijos que se entreguen, que se salgan de los montes, para poder salvar sus vidas. Y bueno, básicamente, según lo que nos enteramos, el plan del EPP era exterminar a esta comunidad y a su cabendá, supuestamente porque habrían colaborado con las fuerzas de seguridad en esta lucha contra el EPP. Y de acuerdo a los reportes que se tienen, la gente se preguntará, ¿pero cómo es que los militares llegaron? ¿Cómo es que se produjo un enfrentamiento en plena comunidad? En la zona de Cerro Guazú siempre rondan, patrullan las fuerzas de tarea conjunta, sus integrantes, y ayer supuestamente estaban visualizando que dos mujeres vestidas de blanco se acercan a la comunidad, obviamente caminando, y juntan, digamos si es que vale el término, a toda la comunidad en un determinado sitio. Eso no les llamó la atención porque pensaban que eran personal de blanco, hasta que empezaron a escuchar disparos. Había sido dos de los integrantes de esta comunidad, ya estaban siendo ejecutados, se aproximan y ven a al menos ocho hombres camuflados, con sus enormes mochilas en las espaldas, entonces allí se aproximan y ya sabemos en qué termina la historia. Tres integrantes del EPP fallecidos, y lastimosamente dos integrantes de esta comunidad, Yasuka Vendá, de los países de la Uterra, que terminan falleciendo también, y uno de ellos herido, pero afortunadamente ya fuera de peligro. Estamos viendo también, Aníbal, la placa justamente de las personas que, bueno, fueron abatidas. Ahora, podemos decir, Aníbal, es el golpe más fuerte que dio la fuerza de tarea conjunta con respecto al EPP después de mucho tiempo, ¿verdad? Porque siempre se hablaba de personas, pero no eran las cabecillas, no eran personas tan importantes dentro de esta estructura, ¿verdad? Totalmente, Chiche, es el golpe más fuerte, más importante en toda la historia, desde la creación de la fuerza de tarea conjunta en contra de este grupo terrorista, el EPP. Cayó su máximo líder, Osvaldo Villalba. Y ahora, ¿quién se quedará al mando de este grupo terrorista? Y probablemente el segundo, quien es Manuel Cristaldo Mieres. El tercero en la línea de sucesión es Liliana Villalba, hermana del fallecido Osvaldo Villalba, y en la cuarta línea, en el cuarto lugar, por antigüedad, sería Magna María Mesa. Y lo que son las cosas. Ayer era el cumpleaños del hijo de Osvaldo Villalba y de Magna María Mesa. Estamos hablando del pequeño, le llaman Danielito, quien también está metido con sus padres en los montes, y ayer era su cumpleaños, y en el día de su cumpleaños, su padre era dado de baja por la fuerza de tarea conjunta. Qué malo, ¿verdad? Bueno, esta situación que va a dar que hablar definitivamente. En un momento, inclusive, se llegó a hablar de que una de las personas fallecidas era el hijo, ¿verdad? Que dentro del enfrentamiento él había sido abatido, ¿verdad? Pero después se descartó eso, Aníbal, ¿verdad? Sí, ¿por qué cobraba fuerza esa posibilidad? Porque de acuerdo a las fotos que llegamos a ver, había rasgos muy parecidos con el hijo, y por eso la confusión. Hasta ahora, de hecho, repito, es un menor de 17 años, el tercer integrante, supuestamente, del EPP, de la Brigada Indígena de Ajusticiamiento. El abatido, falta la reconfirmación de la identidad, pero nosotros tenemos ya el nombre y apellido, pero una, porque acá sea un menor de edad, no lo estamos mencionando. Más vale, más vale. Los cuerpos que ya están acá, ya están en la capital, ya están en la morgue judicial, en este caso, esperando las confirmaciones, y bueno, todo lo que se va a ir generando, por supuesto, en esta mañana, Aníbal. Y estas garantías que las autoridades están mencionando constantemente, por si, en este caso, de la caída de la estructura, puedan entregarse, y bueno, darle, en este caso, esa seguridad de acuerdo a las declaraciones de las autoridades. Que también es una buena posibilidad, ¿verdad? Exactamente. Y en el transcurso de esta mañana, se hace la autopsia. Primeramente, por supuesto, hay que esperar la orden judicial, porque se va a hacer como anticipo jurisdiccional de pruebas. También en el transcurso de esta mañana, en la Fiscalía, en Asunción, tiene que hacerse la revisión de las tres mochilas que fueron incautadas ayer también, que fueron encontradas al lado de las personas que fueron abatidas. Ojalá que allí también haya pista, algún indicio para poder encontrar a las personas secuestradas. Aníbal, estaba escuchando que, según más o menos se puede contar, aproximadamente 70 vidas habían sido quitadas, digamos, en mano de Osvaldo Villalba. Es así, ¿verdad? Y aparte, más o menos 20 años que él estuvo encerrado ahí en el monte, hasta, bueno, hasta ayer, que terminó siendo abatido. El EPP tiene más o menos 17 años de creación de que viven por los montes y él, desde el mismo inicio del EPP, está con ellos. O sea, él, cuando tenía unos 17 años, se metió en este grupo. Llevado, por supuesto, por su hermana, Carmen Villalba, y también por su entonces cuñado, Alcides Oviedo Brites, quien en aquel entonces ejercía el liderazgo del EPP, hoy preso en sede policial ahí en Asunción. Bueno, ahí está toda la información, Aníbal. Mira, te agradecemos un montón. Te agradecemos porque estás ahí, remangándose la camisa para ir al lugar donde se está generando la información definitivamente, dejando un estudio de televisión para poder informar y para poder estar firme para todo el equipo informativo del Sistema Nacional de Televisión. Así que, Aníbal, te agradecemos un montón. Volvemos con vos en instantes, por supuesto. Sabés cómo estamos acá con los tiempos en piso. Así que volveremos en instantes para tener toda la info de lo que se está generando allá, definitivamente. Gracias, Aníbal. El gusto es mío compartir con ustedes, el gusto es mío, un placer enorme volver a estar acá, detrás de las noticias, y es que vamos a estar reportándolos permanentemente. Y vamos, muchachos, respetemos los tiempos, porque si no, Claudio, se nos va, ¿eh? Sí, es muy lunes. Gracias, gracias, Aníbal, querido. Gracias. Bueno.